Vamos a hacer en la costanera sur donde está el Sky Park y el Bike Park por una cuestión de que tenemos una asistencia médica tanto como la provincia como el municipio de forma rápida. Los chicos van a tener un lugar, un espacio para poder desarrollar la actividad. Lo interesante de esto es que el proyecto, una vez que fue presentado, nos hemos juntado reiteradas veces con los chicos que encaminaron la presentación de proyectos para hacer aquellos juegos adaptados a la actividad que ellos realizan. Conjuntamente con lo que es la gente de deporte y la agencia Córdoba Joven, como nombraba Guillermo Reyesien, que aportaron con fondos necesarios para poder hacer realmente una pista que se va a transformar en la tercera pista en toda la provincia de Córdoba. Solamente Capital tiene dos y Río Cuarto va a ser la segunda ciudad que va a tener una pista de parkour. Obviamente este es un primer paso a poder desarrollar una extensión de lo que van a ser estos deportes alternativos que son pocos comunes y poco vistos y por muchos desconocidos. Venimos desarrollando la actividad en diversas plazas. O sea, nos juntamos entre amigos para ir a entrenar, ayudarnos entre todo. Cosas de estar más seguros. Porque si nosotros entrenamos en plazas así, tenemos un riesgo bastante grande al lesionarnos. ¿Cuántos son los que más o menos están practicando la actividad, que la están desarrollando aquí en Río Cuarto? Y ahora en el momento somos una comunidad acá en Río Cuarto más o menos de unas 30 personas, pero se va expandiendo cada vez más, va entrando gente nueva. De esas 30 personas, ¿todas las van a poder estar desarrollando en el mismo lugar con este nuevo epicentro que van a tener? Sí, sí, es lo ideal. Y también hacer que las demás personas que nos van a ver y estén interesadas en hacer la actividad, se acerquen y lo puedan hacer con nosotros también. Para que la comunidad crezca, eso es lo que nosotros buscamos. ¿En la construcción de la pista ustedes tuvieron una injerencia? ¿Participaron de la elaboración del proyecto? Sí, nosotros participamos en la elaboración con la arquitecta y los chicos fueron los que ayudaron a hacer el espacio. ¿Qué características especiales tiene que tener este lugar? Más allá de que es una zona de entrenamiento, digamos, hay que hacer parkour y hay que dedicarse más o menos a la actividad para conocer esto. Claro, más que nada se basa en obstáculos, que es la base del parkour, pasar obstáculos. Serían obstáculos como serían muros o barras, necesitarían colchonetas y cosas cubiertas, cosas que puedan llegar a confortabilizar la disciplina sería.